La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es precisamente el poder hacer realidad los derechos. Los derechos que muchas veces ha tenido la discriminación nuestra población indígena en México. Y como una recomendación que ha hecho la OIT en el Convenio 169, México es uno de los países que en temas indígenas avanza mucho a lo que establece la ONU, a lo que se establece en convenios internacionales, y sobre todo en el tema de que nuestra población indígena, si hablamos de un México en paz por parte del Secretario de Gobernación, quien está al tanto de que la población indígena tenga y se valide sus derechos, así como si hablamos por parte del Secretario de Desarrollo Social en el México incluyente, que es parte fundamental de las acciones que se vienen trabajando para la pobreza, y si hablamos del México global, que es el poder exponer en el exterior lo que viene realizando el presidente Enrique Peña Nieto por la población indígena. Estos tres componentes que ha establecido el presidente Enrique Peña Nieto, México incluyente, México en paz, y México global, son las herramientas principales para que nuestra población indígena tenga mejores accesos a los derechos que conlleva como mexicanos. Y vuestra de ellos es este convenio, que más que nada en resumen yo les diría que abarca algo importante, en el que se capaciten los funcionarios estatales, municipales y desde luego los federales en entender a nuestra población indígena desde su cultura, desde sus tradiciones, y que puedan ser respetados sus derechos. Así como el tema de que a la población se le capacite a nuestra población indígena y que sepa cuáles son sus derechos. Muchas veces existen discriminaciones, y no saben que cuentan con derechos como lo establece nuestra Constitución Política en México, y es ahí en donde vamos a estar firmando y llevando estas acciones. Y por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí es en donde las recomendaciones que nos den, y las quejas que se den en la Comisión, pues vamos a estar atendiendo entre la Secretaría de Gobernación, y desde luego entre la Comisión Nacional de Derechos, y la Comisión Indígena. Es por eso que se lleva a cabo esta firma, enhorabuena, y muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias.